¡Hola mis estrellas! Soy Clau y hoy os voy a enseñar a hacer un delicioso pan de jamón. Está buenísimo. Este es un pan que solemos hacer cada Navidad en mi tierra, Venezuela, y bueno, aquí en España lo hacemos nosotros. Que sepáis que también, aunque yo os voy a enseñar a hacer la masa del pan, lo podéis hacer con masa de hojaldre, que la venden en supermercados y queda buenísimo. Tiene su toque diferente, pero os aseguro que también queda bueno, ¿vale? Entonces, fácilmente me pongo manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mezclar los 25 gramos de levadura fresca con 4 cucharadas de agua. Es la parte, digamos que más difícil, entre comillas, porque solo tenemos que dejar 15 minutos. De que repose y así fermente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desmigarla. Aquí tengo 25 gramos. Son 25 gramos por cada 500 gramos de harina de trigo. La desmenuzamos. La ayudamos a desmigar un poco con el palito. Y la dejamos fermentar, como dije anteriormente, por unos 15 minutos. Ya están. Han pasado los 15 minutos y ahora vamos a mezclar lo que es la leche con la levadura. La pongo a un lado y ahora ya veréis qué fácil es hacer este pan. En la harina tamizada vamos a agregar lo que es la mantequilla derretida, que tiene que estar fría, más o menos fría. Los huevos, el azúcar y la sal. Entonces, mezclando. Agregamos los huevos y agregamos la mantequilla y mezclamos. Ha de quedar una masa con una consistencia pegajosa. La pasamos a la mesa y la amasamos por unos 10 minutos aproximadamente, en forma de boleo. Hasta que ella deje de pegarse en las manos. Y esta forma que yo le estoy dando, ¿veis? Como dándole vuelta. A medida que vamos amasando, ella deja de pegarse en las manos. ¿Veis? Listo. La vamos a poner en un recipiente de plástico. La tapamos con papel film. Bien tapada, ¿eh? Así me aseguro que no le entra nada de aire. Así que la dejo reposar por una hora. Y como tengo el horno precalentando, lo voy a dejar cerca del horno. Porque cuando uno deja que la masa vaya a crecer, el calor siempre le viene bien. Ya ha pasado la hora y esto ha crecido. Madre mía, cómo ha crecido. Esto quiere decir que el proceso de elaboración está excelente. Mira qué cosa más guapa. Madre mía. Bueno, ahora viene lo más divertido. A estirar y rellenar. Súper fácil este pan. Y aquí tengo un surtidito de lo que voy a rellenar. Jamón dulce de york. Jamón ahumado. O braseado. Tocineta. Aceitunas. Sin relleno. En Venezuela le ponen aceitunas con pimiento rojo. O baspasas. Pero bueno. En casa hay mucha gente que ni le gusta rellenas. Y de bromas les gusta enteras. A mí es que me encantan. Y un pan de jamón sin aceitunas para mí no es un pan de jamón venezolano. Así que vamos a estirar. Bueno. Vamos a estirar. Ya hemos estirado. Y ahora vamos a rellenar. Lo voy a cubrir con papel film. Para que no le entre nuevamente nada de aire. Y lo dejaré cubierto por una hora. Este pan ya ha crecido. Ahora lo vamos a llevar al horno. El lado de la unión tiene que quedar mirando hacia abajo. Vamos a pincelar con huevo batido. Y como me han quedado unos trocitos de masa. Y estamos en la época navideña. Pues bueno. Mira. Vamos a ponerle algo mono. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Las estrellas. Listo. Ahora lo llevamos al horno. Vistas estrellas. Mmm. Delicioso. Yo me voy a desayunar con él. No sé vosotros. Así que eso es todo. Y si os ha gustado este vídeo. No olvidéis darle ese dedito de me gusta. Y si aún no te has suscrito a mi canal. Aquí. Donde te estoy señalando. Lo puedes hacer. Esto me va a motivar a mí. A continuar con los tutoriales para ti. Y te quiero pedir un favor. Como siempre. Mi adorable estrella. Ayúdame a difundirlo por todas las redes sociales. Por si alguien le puede ser interesante. Bye.